Baby, me gustaría comerte el día completo Yo lo que yo te haría, si el reloj no diera más tiempo Baby, que tú eres mía, lo que te haría Yo si el reloj no diera más tiempo Y no olvides suscribirte a mi canal si te encantó esta canción, si te cantaron estos covers Y por supuesto, nos vemos en un próximo cover Deja tu comentario y por supuesto también comparte este contenido en tus otras redes sociales Nos vemos en un próximo video, adiós